Si estás cansada de tener ropa en tu armario que no hace nada para ti, que nunca es lo que necesitas o quieres ponerte y que no te hace feliz, te voy a enseñar 5 piezas de ropa que vas a querer considerar porque son modas con las que siempre te verás espectacular. Ropa que no pasa de moda y cómo combinarla durante todo el año. Pueden parecer sencillas, pero los looks que puedes crear con ellas elevarán tus outfits a otro nivel. Por algo son clásicos que no pasan de moda y que puedes usar para muchas ocasiones diferentes. Y quizás ya tengas algo parecido o tal vez es tiempo de invertir en piezas nuevas. Y como la elegancia al vestir no solo es lo que te pones, sino cómo te lo pones, te diré 6 detalles claves que siempre añaden elegancia y que nunca debes olvidar. Hay muchísimas piezas claves esenciales, pero me voy a enfocar en 5. Número 1. Un suéter o blusa negra. Este estilo de manga corta de Lily Silk tiene el cuello tipo tortuga y está confeccionada con 90% seda y 10% cachemira. Se siente súper suave y cómoda sobre la piel. Importante porque si no te queda cómoda, si te pica, si te aprieta, sabes que se va a quedar colgando en el closet o posiblemente en la gaveta. Pero al mismo tiempo fíjate que este top queda levemente entallado al cuerpo para lograr un efecto estilizador y elegante que puedes usar tanto por fuera como por dentro del pantalón. Y nada más clásico que una combinación de blanco y negro. Es un look ideal para cualquier día del año. Y también debo mencionar que este cuello tortuga se puede doblar. O sea, la verdad es que no quieres que te quede demasiado alto si tu cuello es corto. Así que es tan sencillo como doblarlo para que de esta manera el cuello se vea más alargado. Y es en una tela liviana que aunque es cuello tortuga no te vas a morir del calor. Y pienso que por el asunto del balance, este estilo de suéter de cuello alto que es más encubridor es ideal para usar con faldas cortas estilo mini. Porque al ser de cuello alto le proporciona balance al look. Y con una falda entallada tienes un outfit perfecto para alguna actividad de noche. Y por supuesto que puedes usarla en combinación con un jean. Aquí la muestro con una falda en denim. Y fíjate que este estilo en particular está muy en tendencia. Y por eso estas piezas que son básicas son perfectas para utilizar con piezas en tendencia. Lo clásico con lo moderno hace un contraste sofisticado. Y otro detalle que me encanta de este estilo de suéter es que al ser de manga corta lo puedes usar cómodamente debajo de otras piezas de ropa. Con una chaqueta no tienes que preocuparte porque se te embolle la manga larga. Te queda más cómoda, más suelta esa chaqueta. Pero al mismo tiempo si necesitas abrigarte pues tienes el cuello alto que ayuda con eso. Y aquí lo muestro con una chaqueta. Pero también te voy a mostrar ya mismito cómo lo puedes usar de otra manera también. Es un suéter para darle pela como decimos aquí. Esta es solo la primera de 5 piezas que estoy mostrando de LilySilk. Una marca que se destaca por su uso de materiales naturales premium y sostenibles. Sus diseños son clásicos y sencillos y de alta calidad. Lo que significa que pueden ser usados por muchos años. Las fibras que usan son 100% naturales como la seda de morera y el cachimir de Mongolia. Lo que hace que cada pieza sea más suave, más sedosa y más espectacular. Y aunque la calidad es superior, sus precios son razonables y ahora más que están de aniversario. Así que aprovecha las ofertas especiales y usa mi código DECIRE12 para recibir un 12% de descuento adicional. Quiero ayudarte a resolver ese problema del famoso no sé qué ponerme, no tengo nada que ponerme. Estas piezas esenciales a mí me han ayudado muchísimo a siempre tener una buena opción. Así que espero que te ayuden a ti también. Si te está gustando el tema de este video, recuerda darle like y compartirlo con otra amante de la moda como tú y como yo. Y lo que llevo puesto es un mameluco, un jumper, un mono de tono neutral. Aquí ves cómo puede convertirse de algo simple a algo sofisticado. Este mono estilo safari es una prenda súper versátil. Y es que esta silueta es clásica y es tan cómoda que se ha convertido en un uniforme de diario para mí. Y más porque es en una seda ultra suave con un lavado de arena que le da un acabado mate y tiene la ventaja de no estrujarse por el tipo de tratamiento que le han dado. La silueta es holgada, pero la cintura elástica ayuda a que la figura quede definida. Para un look casual, puedes usarlo con un tank top y tenis bien comodita. Y otro detalle que me encanta de este estilo es que tiene botones ajustables en los tobillos para un look más entallado en la pierna si lo deseas. Y la tela es tan liviana que se puede meter dentro de unas botas como estas para un look más fashion. Aquí lo estoy usando sin el tank top con un cinturón para darle otro look. Y hoy precisamente me lo puse con estas cadenas y unas sandalias para otro look fashion. Y en época de frío puedes usar un suéter de bajo como el negro que te mostré al principio. Con un cinturón defines más la figura, pero sin cinturón este mameluco mantiene una silueta relajada pero estructurada por el entalle que tiene. Un pantalón blanco, otro esencial que podemos usar durante todo el año y que toda mujer debería tener. Un estilo de alta calidad que se pueda poner para toda ocasión y que instantáneamente eleve su look es clave. Este pantalón de Lily Sook tiene una silueta holgada de pierna ancha que no solo es clásica y le queda muy bien a todo tipo de figura, sino que también está muy en tendencia. Tiene una banda elástica en la parte de atrás de la cintura, lo que ayuda a que entalle perfectamente a distintos tipos de cuerpo. Pero lo que más me encanta es que una vez te lo pones, el elástico es imperceptible. Tiene pliegues en la parte delantera dándole un look más elegante. Y hablemos de la tela. Este par de pantalones en particular está hecho de seda de muy alta calidad en una textura liviana que también es resistente a las arrugas. Solo hay que pasarle vapor una vez y queda así de bello. Ya te lo había enseñado con el suéter negro, un look atemporal, y aquí lo tienes en una combinación ideal para los meses cálidos. Con un top estilo Holter logras un look casual y juvenil o con una blusa de estampado a rayas tienes una imagen más clásica. Le puedes añadir una cartera para un pop de color bien veraniego y listo. Y esta blusa de estampado lineal es uno de los mejores vendidos del Dilly Silk porque es otro estilo básico y clásico. También es en seda dándole ese look elevado a cualquier outfit. Añádele un cinturón de tono neutral a este look con el pantalón blanco si quieres verte más pulida y profesional. O si quieres una opción más relajada puedes usar la blusa medio abombachada y combina con un accesorio colorido. Este color me mató y es otra pieza de ropa que recomiendo que tengas, otro esencial para tu closet. Una blusa cruzada tipo wraparound, un diseño que ayuda a estilizar la figura por el lazo en la cintura y el escote cruzado en V. La clave de esta blusa es la textura en seda, además del color que está bello, aunque viene en otras tonalidades también. Porque vas a poder usarla tanto para outfits elegantes como para estilos más casuales, pero siempre con un giro elevado y pulido. Y el color es perfecto para la temporada de otoño-invierno, aunque es una tonalidad bastante neutral que sirve para cualquier época. Aquí te muestro la blusa con otro básico indispensable, un pantalón negro. Con un estilo como este de silueta holgada tienes una opción sobria y elegante de día o de noche. Mientras que con una falda tipo lápiz, sí, otro básico, y sandalias de tiras tienes un look perfecto para un cóctel. Y nada como una blusa elegante para darle un giro más sofisticado a tus jeans favoritos. Así que hasta para un look casual en jeans te puedes ver ultra chic. Un vestido negro. Es duradero, versátil y siempre chic. Por eso es que el little black dress o el vestidito negro es tan esencial. En una silueta clásica como esta con el escote amplio y falda línea A, tienes un vestido que nunca pasa de moda y puedes usar para muchas ocasiones diferentes. Este estilo se puede usar con o sin los hombros descubiertos. Y la textura es en hilo de punto en seda o knit de seda. Y la falda plisada tiene un diseño que crea una sensación de fluidez. Para un look de primavera-verano, combínalo con blanco o con un pop de color. Para una ocasión elegante de día, añade un cinturón y unos pumps coloridos. Y para un look elegante y sobrio, nada como un vestido negro con perlas. Una cartera tipo sobre y ya estás lista para el cóctel. Y si te vas para una fiesta, añádele un toque glam con accesorios en cristales. En todas las combinaciones que te acabo de enseñar con estas 5 piezas esenciales, hay 6 detalles claves que siempre añaden elegancia y nunca los debes olvidar. La ropa de calidad no tiene que ser costosa ni de marca. Y la ropa costosa no siempre es de calidad. Aparte de la calidad, es importante que la ropa te entalle bien. Busca estilos con definición sin sacrificar tu comodidad. Y recuerda que un sastre o un cinturón pueden hacer toda la diferencia. La ropa no debe tener arrugas. Si no te gusta planchar, considera texturas que no se estrujan fácilmente como la seda lavada con arena. Los mejores outfits no requieren muchos accesorios, pero siempre hay una pieza focal. Repetir la ropa y los estilos que te gustan y te quedan bien ayudará a definir tu imagen y estilo. No hay nada malo con repetir la ropa y más si sabes ser creativa con ella. Sin la actitud correcta, la ropa solo es tela. Tú eres la que llenas esa ropa de vida y elegancia. Si estás interesada en alguna de estas piezas, visita LilySilk.com. Y aprovecha que están de aniversario hasta el 8 de septiembre con ofertas especiales. Y recuerda usar mi código DECIRE12 para que recibas un 12% de descuento adicional. Espero que estos consejos sean de ayuda para ti y que te suban lo lindo. Por aquí te dejo estos videos por si no los has visto o si los quieres repasar. Y si aún no estás suscrita a mi canal, quiero invitarte a que lo hagas para que siempre estés al día con la moda y mucho más. Gracias por haber sacado este ratito para compartir aquí conmigo. Y sabes que siempre te espero aquí. Será hasta la próxima. Chao. Chao.